... Uno de los elementos que sin duda tiene que preocuparnos es la gran cantidad de mujeres que mueren todos los años por abortos mal practicados. Es un tema de salud pública y así lo tenemos que ver, así lo tenemos que tratar. Los legisladores tienen que ver estos dos temas y lanzar una propuesta que se ajuste a ambos aspectos. Yo creo que abrir como lo están proponiendo no solo va contra la constitución sino contra los sentimientos. Tendríamos que conocer todavía los puntos, nosotros mantenemos nuestros principios cristianos. La concepción protege la vida desde la concepción. El tema del aborto debería de delimitarse y por tanto no es un delito en el país. Por ejemplo, si una dama tuviera tres hijos y su situación económica fuera complicada debería permitírsele. La profesión médica es justamente salvar vidas y en este caso nos estarían imponiendo el hecho de que nosotros pues terminemos con una vida.